La función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La función. En estos días se ha venido hablando mucho de los excesivos crecimientos en los impuestos del predial aquí en la capital. Pero bueno, se debe buscar mejorar las estrategias para recaudar. Si bien el predial es importante, que es el mayor ingreso que tiene el ayuntamiento, existen también otros aparte que se tienen que regular. Los derechos, aprovechamientos, las multas, los recargos y los mismos impuestos que estamos pagando los potosinos. Sin duda es un aumento excesivo que habla de una inflación que suma a los años que no se ha ajustado este aumento del impuesto predial. Cuando están hablando de un 4% y oscila entre el 2.5 y 2.3, lo que realmente sería si se toma en el tema de la inflación a este año. No cumple con las debidas disposiciones y bueno, pues ya está en la cancha de los diputados locales el que se apruebe o no este aumento en el impuesto predial para la capital de San Luis Potosí. A los que realmente afectaría sería ese 57% de potosinos que pagan puntualmente y que para ellos solamente hay un 10 y un 5% de descuento en los primeros meses del año. Y al aumentarse, creo que disminuiría ese 57%, pues algunos ya no estarían en posibilidades de pagarlo. Hay que ver cómo se implementa, qué es en lo que realmente nos tenemos que poner a ver, analizar y a trabajar en la cartera vencida. En todo ese comercio informal que no paga impuestos, en los anuncios que están de manera irregular. Y como lo comenté, en la cartera vencida de todos aquellos fraccionadores y grandes empresarios que simplemente dan su moche a lo mejor a los ayuntamientos y dejan de pagar impuestos, que realmente es donde está ahí el grueso de una recaudación efectiva. El doble discurso de los partidos de izquierda, por ejemplo el de aquí de la capital, que habló de no subir impuestos, que habló de comenzar un programa exhaustivo de bacheo, pues no se han visto mucho realmente los cambios. Esperemos, apenas van 40 días, pero en 40 días también ya hablaron de que la foto infracción a lo mejor se queda o a lo mejor no. Y bueno, esa sería la reflexión de esta semana. Ojalá que ese cobro, que sí se tiene que ajustar, porque también estamos conscientes de que las cosas van cambiando, de que va encareciéndose toda la vida. Todo eso que se recaude de más sea para el bien de los potosinos. Si bien el ayuntamiento de la capital está endeudado y hay que hacer un plan efectivo de recaudación con todos aquellos que no pagan, que sería el verdadero reto, y aplicarlos de manera transparente para resultados positivos para todos los que vivimos en esta ciudad capital.